Hola, en este vídeo vamos a aprender a iniciar sesión e ir a nuestros cursos y actividades en la plataforma meditaresfacil.com. Una vez que estamos en la plataforma, veremos en la parte superior derecha el botón de iniciar sesión. Previamente nos habremos inscrito en la plataforma, creando nuestro usuario con nuestra contraseña. Para iniciar sesión, como os digo, clicaremos en el botón de iniciar sesión y nos aparecerá esta ventana emergente, en la cual pondremos nuestro email y nuestra contraseña con la cual nos hemos registrado, dándole al botón entrar. Una vez que estemos dentro, veremos donde ponía la parte superior derecha, iniciar sesión, que aparece nuestro nombre de usuario. Quiere decir que ya estamos dentro de la plataforma. Para ir a nuestros cursos y actividades, en la página principal vemos este botón donde dice tus cursos y actividades. Clicando en él, nos llevará a nuestro perfil y nos llevará a la pestaña de cursos y actividades. Y veremos en cuáles de ellos estamos inscritos. Para ver cómo funcionan, ya que todos funcionan de la misma manera, haremos un ejemplo. Por ejemplo, clicando en el curso avanzado de meditación en el cual estoy inscrito, entraremos en el grupo y vemos este otro menú, en el cual tenemos la pestaña de Zoom, que estarán reflejadas todas las reuniones, la pestaña de cursos, donde estarán asociados los diferentes cursos que puedan contener estos grupos, discusiones, documentos que pueden subir los profesores, así como ver los miembros que participan en este grupo avanzado de meditación, fotos que pueden ir subiendo también los profesores, álbumes, y también podemos enviar mensajes, ya sea tanto para los participantes de este grupo como para participantes individualmente. Espero que haya sido de vuestra ayuda. Gracias.